Y buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, donde tus sueños gastronómicos del mar... ¿Qué hacen, en realidad? ¿Qué obtienes? Me mola la hostia. Yo no me enamoré por ti de eso, pero bueno, cuando te oí hablar dije yo, esta tía es pa' mí, joder. Que veas perfecta la tía. A ver qué me dan de comer hoy. Me congratula, me alegra decir que fuimos los primeros en hacer vídeos de contenidos de pescadería, y que ahora se están viendo un montón de vídeos por ahí, pero nosotros siempre seremos los primeros. Pero sí que me gusta que los compañeros pescaderos hagan vídeos, yo no estoy criticando al revés. Tío, jolín, qué guay, que para mí es un orgullo haber sido el primero, que he sentado cátedra. Les falta hacer chistaco a esta parte de cabrones. Pero no quiero yo decir con esto que hayamos sido los primeros influencers en el mundo del pescado a nivel mundial, ni a nivel temporal, porque es que no he vivido siempre, alguien llegó antes que yo. ¿Y quién fue él? Jesucristo, nuestro señor. ¿Vale? Jesús, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Vamos a ver. ¿Tú por qué te crees que no se puede comer carne en Semana Santa y los viernes que hay que hacer la vigilia y todo ese rollo? Pues no, ¿eh? Pues joder, porque tenía un amigo que era pescadero y dijo, coño, Jesús, tío, que me va a faltar. Está todo el mundo comiendo cordero por aquí, cordero por allá, que quita el pecado del mundo, todo el rollo. Y, jolín, que voy mal, no te preocupes, hacemos ahí una movililla y ya te va a subir las ventas. Siempre hubo influencia, jolín. Y voy a daros un habicho a los navegantes, ¿eh? Este domingo es el Día de la Palma. Sí. Así que, al loro, los que practicáis la caidita de Roma, de pascados en ramos. Vamos a ver lo que hay, porque esto... Es una pescadería. A lo loco. Vea, ¿ustedes dónde voy? Eh, a bucear. A bucear. Tenemos tentollas, nécoras, bueyes, cigalas y anguilas. Por aquí hay choco. Choconcio y choco un poco más pequeño, pero no tengo choco mini, eh, vea. Salmonazo que lo flipas. Tenemos rapante mini, rapante mediano, rapante filete y un rapante extra por aquí, ¿vale? Por aquí, rape negro. De nuestras costas gallegas. Pescada... De costa. Pescados por nuestros fuertes y aguerridos marineros. Tenemos lubinas de 600 gramos, más o menos, sarguitos de 500. Dorada igual, igual. Mirad, eh, qué opérculo. Qué pasada, tía. Qué pedazo de... Me gustan mucho los opérculos de las doradas, tía. Meruza del pincho de cerebro. Qué brilli, brilli, monto. Y qué libre. Mirad lo que es esto, eh. Cigala del anillo. Tenemos del número uno y del número dos. Cigalaken, eh. Cocochas de bacalao. Scry. Hoy no les voy a contar la historia del Scry, eh. Porque, claro, yo no puedo contar la misma historia todos los días, que si no me hago aburrido. Doradas de kilo y algo. Y eiras. Cosa rica, cosa fina. Calamar. Pedazo calamar. Pedazo calamar es de la ría. Tenemos ala de raya ya pelada como la pelas. Vea. Y tenemos también raya entera, pero no nos cabía en el moscador. Tenemos corucho de la ría. Rodaballo de la ría. Lenguado de la ría. Cómo me repito, tía. Lenguados entre 500 y el kilo. Hace días que no tomo hace días. Mirad, eh. Qué frescura, eh. Tenemos bertán, brótola, bertorella, panecas del anzuelo, paneca de aparejo. Tenemos caballa como omega 3 de serie. El gallo rapante ya lo hicimos antes. Y por aquí tenemos bogón, boquerón, showba, castañeta, jajota y chinchito del chiquitín. Vea, estamos en el apartado en boluscos. Mejillón de nuestros rías. Cosa rica. Almeja rubia, almeja blanca o chirla y berberes. Ya que tienes un pedidito. Aquí un pedidito de chicho. Para quién es. Para nuestros amigos de la escelería. De restaurante Zona Franca. Va, mirad, qué chicas más guapas hay, eh. Ahí me llaman el Peixi. Qué guapo estás. Me siento feliz cuando voy, tía. Y solo me queda decirte, vea, que esta gente se va. ¡Aaah!